El traslado de 35 árboles que se encontraban en la Plaza del Ajedrez a otras zonas verdes de Estepona ha concluido con éxito. Y es que debido al inicio de las obras del nuevo aparcamiento subterráneo en la Plaza del Ajedrez, el Ayuntamiento decidió trasplantar estos árboles de gran porte. El Consistorio puso en marcha esta actuación con el objetivo de conservar el patrimonio arbóreo del municipio porque se trata de árboles que tienen entre 30 y 40 años de edad y que por tanto cuentan con un alto valor ecológico. El trasplante de esos ejemplares se inició a mediados del mes de febrero y para ello se contó con una empresa especializada. En total 35 especies distintas y se plantaron en zona verde pública entre el Estadio de Atletismo y el Auditorio Felipe VI y en la nueva zona verde que se está generando en la zona de la Cala. Cuatro meses después han enraizado a la perfección, por eso se quedarán definitivamente en estos nuevos emplazamientos, ya que los técnicos desaconsejan replantarlos de nuevo en la Plaza del Ajedrez ya que allí irá nueva vegetación acorde con el nuevo entorno.